El ocio es un valor que debe estar al alcance de todos y de todas. Defendemos un modelo de ocio crítico, saludable, alternativo y participativo. El mejor ejemplo de este modelo es el de ocio nocturno, que se desarrolla a los fines de semana en el Centro Cívico La Sirena y donde se congregan decenas de jóvenes para hacer talleres y actividades socioculturales. Desde la política de juventud continuaremos dando apoyo al ocio nocturno y apostaremos fuertemente por crear un ocio alternativo en los barrios, fomentando diversos proyectos y actividades con esta finalidad.